Música Si digo que te levantes es porque creo y siento tu reacción Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie Se oyen gritos, confusión, es buen augurio que ya no haya calma en vos Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Música Nada de esto será mano sin que suma y no resta tu intención de levantarte Para mi es lo que cuenta, se hace claro ante mi Me libera y alienta Se hace claro ante mi, me libera y alienta Se hace claro ante mi, me libera y alienta Se hace claro ante mi, me libera y alienta Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Si digo que te levantes Es porque creo y siento en tu reacción Y es que sentado en ese lugar No te puede ver nadie Y se oyen gritos, confusión Es buen augurio que ya no haya calma en vos Crea revolución, cree en tu fuerza Y voy con vos Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche Y se hace claro ante mí, me libera y alienta, oh sí Se hace claro ante mí, me libera y alienta, oh sí Se hace claro ante mí, me libera y alienta, oh sí Se hace claro ante mí